hola queridas amigas cómo están espero se encuentren súper bien yo soy alessandra y en el vídeo de hoy te traigo la elaboración de este bonito panty que está muy bonito y diferente la verdad queda precioso este lo puedes utilizar de forma normal o también puedes utilizarlo como un bikini solamente tienes que forrarlo verdad muy bonito espero te gustó la elaboración de este panty que te animes a hacerlo algunos detalles estarán en la caja de la descripción recuerda suscribirte si no lo has hecho comencemos vamos a hacer 10 cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahora voy a cerrar esas 10 cadenitas aquí la primera cadenita que hicimos con punto deslizado ahora voy a acomodar este pequeño hilo que tengo aquí para ir escondiéndolo y vamos a hacer dentro de esas 10 cadenitas vamos a hacer 25 medio punto aquí llevo 2 3 3 4 5 6 7 8 y así voy a hacer hasta tener un total de 25 medio punto vamos a acomodar nuestros puntos puntos dentro del círculo y vamos a cerrar con punto deslizado así ahora para la siguiente vuelta vamos a subir una dos cadenitas tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto ahora hacemos una dos cadenitas y en el siguiente punto punto hago punto deslizado subo dos cadenitas tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto dos cadenitas y en el siguiente punto hago un punto alto deslizado no pueden ver aquí llevo uno y dos pétalos y así voy a hacer el siguiente subo dos cadenitas como lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto como lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto como lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto hago una dos cadenitas y en el siguiente punto hago punto deslizado y así voy a hacer hasta tener un total de seis pétalos pueden observar que aquí está la flor completa entonces lo que voy a hacer es para hacer este modelo vamos a necesitar un panty de la talla que queramos hacer entonces vamos a ir haciendo las florecitas y la vamos a colocar encima del panty para ver qué cantidad de florecita vamos a necesitar entonces esta es la forma en que yo me guío para hacer este modelo entonces aquí yo tengo ya las dos florecitas que hice que las uní y aquí me dice que necesito dos en la siguiente fila tres en la siguiente cuatro en la siguiente cinco y aquí como es más ancha se necesitan ocho pero esta es mi talla la que yo estoy haciendo en dado caso después de haciendo una talla más grande va haciendo la florecita la van colocando por arriba para ver en la cantidad de florecita que ustedes necesitan entonces ahora yo les voy a enseñar cómo unirla a iniciar a unirnos que sería nuestra flor me dice que para la primera vuelta yo necesitaría dos florecitas ya aquí tengo una completamente hecha entonces si yo le pongo está al lado si yo le pongo es al lado uniría unida a un solo pétalo ven que sería este entonces yo aquí tengo una flor casi completa le he dejado el pétalo que necesito para unir al pétalo de la que ya está completa voy a poner está por aquí y voy a iniciar a hacer mi pétalo subo dos cadenitas tomo las hadas paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo las hadas paso al siguiente punto y hago un punto alto ustedes saben que cada pétalo tiene tres puntos altos en el medio entonces yo voy a unir al punto alto que queda en el medio al igual a la flor que voy a unir por ejemplo tiene uno dos y tres y yo voy a unir al punto alto que quede en el medio entonces paso mi agujeta por el punto alto del medio y uno con punto deslizado tomo las hadas paso a esta flor y completo el pétalo dos cadenitas y termino con punto deslizado remato y escondo muy bien esas hebras que me quedan entonces como pueden observar y aquí he unido la primera fila ahora vamos a pasar a unir la siguiente aquí he terminado de camuflar los hilos entonces voy a pasar a la siguiente vuelta que me dice que necesito tres florecitas para la siguiente fila entonces yo aquí le voy a colocar la flor encima entonces al colocarla me doy cuenta que necesitaría un solo pétalo para unirla ven entonces aquí ya estoy haciendo la flor el último pétalo subo cadenita tomo las hadas paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo las hadas paso al siguiente punto y hago un punto alto que vendría siendo el punto alto del medio entonces yo necesito unir a este pétalo entonces entonces el punto alto del medio ahí es que voy a unir con punto deslizado así entonces tomo las hadas y completo mi pétalo dos cadenitas y cierro con punto deslizado y ahí me quedaría la primera flor de la segunda fila ven entonces este hilo lo voy a camuflar ya que termine de camuflar el hilo entonces voy nuevamente a poner una flor para ver cuantos pétalos necesito para la siguiente unión entonces me dice que al colocar la siguiente flor necesito a ver uno, dos y tres tres pétalos entonces como son tres pétalos que necesito he hecho mi pétalo a uno, dos y tres me faltan tres pétalos más que eso es lo que yo necesito para unir a la flor entonces voy a hacer iniciar mi pétalo una, dos cadenitas, tomo las hadas, paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo las hadas, paso al siguiente punto y hago un punto alto y aquí voy a unir a este pétalo al punto alto del medio del pétalo uno, dos y en el tercero y ahí en el segundo uno entonces tomo las hadas y completo este pétalo un punto alto, tomo las hadas y hago la dos cadenitas y cierro este pétalo ahora, para subir el siguiente pétalo, dos cadenitas tomo las hadas, paso al siguiente punto y hago un punto alto, tomo las hadas, paso al siguiente punto y hago un punto alto vengo aquí al siguiente pétalo que voy a unir, que vendría siendo este ubico el punto alto del medio del pétalo y hay uno con punto deslizado, así tomo las hadas y completo este pétalo punto alto, dos cadenitas, paso al siguiente punto y cierro con punto deslizado entonces, continúo tejiendo el otro pétalo, subo con dos cadenitas, hago un punto alto, tomo las hadas, paso al punto alto entonces vendría aquí a este pétalo que sería, déjame ver, vamos a asegurarnos bien de que ese sería el pétalo ok, me dice que el siguiente pétalo va unido a este entonces, asegúrense bien de cuál es el pétalo que necesitan para unir entonces, vengo aquí al punto alto del medio y uno con punto deslizado tomo las hadas y completo el pétalo entonces, así es que vamos, miren ven, cómo quedan, cómo quedan unidas a los tres pétalos entonces, ahora voy a pasar a la siguiente flor estos hilos, acuérdense, hay que camuflarlos mediante vayamos uniendo ya que terminé de camuflar, entonces voy nuevamente a colocar la siguiente flor encima, miren y me dice que necesitaría uno y dos dos pétalos entonces, voy a deshacer mi flor es que yo la tengo todas hechas ven, la voy a deshacer hasta que me falten dos, miren hasta ahí, dos pétalos entonces, subo dos cadenitas, tomo las hadas, paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo las hadas, paso al siguiente punto y hago un punto alto entonces, me dice que yo necesito unir a este pétalo vengo aquí, ubico el punto alto del medio y uno con punto deslizado tomo las hadas y completo este pétalo dos cadenitas, paso al siguiente punto y cierro mi pétalo entonces, así es que voy, ok entonces, vengo nuevamente, me dice que el siguiente pétalo iría unido aquí entonces, subo mi pétalo con dos cadenitas tomo las hadas, paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo las hadas, paso al siguiente punto y hago un punto alto vengo aquí al pétalo que voy a unir ubico el punto alto del medio y cierro con punto deslizado ven, o sea, la uno entonces, hago las hadas y completo el pétalo de la flor vieron lo fácil que es, súper fácil solamente tenemos que tener en cuenta las uniones de los pétalos entonces, este hilo lo voy a camuflar entonces, chicas, así mismo como yo he unido estas florecitas así mismo vamos a ir uniendo para la siguiente fila necesito cuatro para la siguiente cinco y la otra que viene siendo la más ancha serían ocho flores pero eso va a depender del tamaño del pati que ustedes estén haciendo yo voy a continuar uniendo las demás flores y en breve regreso para mostrarles el siguiente paso vamos a continuar uniendo exactamente así como yo les he ido diseñando tomas tu flor, la colocas en el sitio en el que va y ubicas los pétalos que necesitas para continuar uniendo como pueden observar ya que he terminado de unir todas las flores y miren lo bonito que se mira la verdad está precioso ahora voy a tomar el panty que tomé como patrón para guiarme y lo voy a poner por encima para que ustedes vean más o menos como se mira miren, así queda lo acomodamos bien entonces el siguiente paso es hacer la parte de atrás y como lo vamos a hacer de la siguiente manera aquí tengo mi hilo y mi agujeta y voy a hacer un nudo reforzado tomo mi proyecto lo pongo de este lado y como pueden observar aquí tengo dos pétalos de este lado de esta flor y dos pétalos de este lado entonces yo voy a enganchar aquí miren voy a enganchar aquí de este lado miren, en este pétalo y voy a hacer medio punto paso al siguiente punto y hago un medio punto paso al siguiente punto y hago un medio punto para pasarme a este pétalo voy a hacer una cadena y me paso a este pétalo y hago un medio punto paso al siguiente pétalo y hago un medio punto paso al siguiente pétalo y hago un medio punto paso al siguiente pétalo y hago un medio punto estamos haciendo un medio punto estamos haciendo un medio punto en cada pétalo y una cadenita de separación ahora para pasarme a la siguiente flor voy a hacer una cadenita de separación me paso al pétalo y hago un medio punto paso al siguiente punto y hago un medio punto paso al siguiente punto y hago un medio punto para pasarme al siguiente pétalo una cadenita de separación paso al pétalo y medio punto paso al siguiente punto y medio punto paso al siguiente punto y hago un medio punto para subir la siguiente vuelta voy a hacer 3 cadenitas 1, 2 y 3 que me va a contar como un punto alto giro mi trabajo déjenme acercar bien la cámara aquí para que ustedes puedan ver y voy a hacer un punto alto por cada punto disponible tomo la azada, paso al siguiente punto y hago un punto alto aquí donde está la cadenita de separación tomo la azada y hago un punto alto tomo la azada y hago un punto alto tomo la azada y hago un punto alto y así voy a hacer durante toda esta vuelta terminado esta vuelta ahora voy a subir la siguiente 3 cadenitas volteo mi trabajo tomo la azada y voy a hacer un punto alto tomo la azada paso al siguiente punto y voy a hacer un punto alto tomo la azada y voy a hacer un punto alto tomo la azada paso al siguiente punto y voy a hacer un punto alto y así voy a hacer durante toda esta vuelta un punto alto por cada punto disponible como pueden ver ya he terminado esta vuelta entonces en total vamos a hacer 7 vueltas como estas contando estas dos que ya tenemos hechas entonces vamos a hacer las 5 vueltas que nos faltan punto alto sobre punto alto y en breve regreso para mostrarles para mostrarles el siguiente punto vamos a observar ya que he terminado de dar las 7 vueltas entonces le voy a mostrar algo aquí tengo el panty que tomé de patrón que es este ¿verdad? entonces lo voy a poner encima lo que yo estoy haciendo miren como se ve entonces esta parte de aquí esta parte de las 7 vueltas vendrían siendo lo que es esto aquí del bikini ¿ven? entonces ahora vamos a iniciar a hacer aumentos lo que vendría siendo esta parte de aquí que ya va anchando y tendríamos que hacer aumento para lograr ese ancho que necesitamos entonces vamos a iniciar con los aumentos después de haberlo explicado esto subo con 3 cadenas 1 2 y 3 giro mi trabajo tomo lazada y ahí mismo donde salen esas 3 cadenitas en ese mismo punto debe ser un punto alto que vendría siendo un aumento miren como se ve un aumento 2 puntos altos juntos entonces tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto y voy a continuar haciendo puntos altos hasta llegar al último punto ya que he llegado al último punto tomo lazada y en ese último punto debe ser 2 puntos altos juntos 1 tomo lazada y 2 así entonces hago la siguiente vuelta subo con 3 cadenitas y me voy a contar como un punto alto giro mi trabajo tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto y esta vuelta será punto alto por cada punto alto disponible después de haber terminado esta vuelta vamos a subir la siguiente con 3 cadenitas que me voy a contar como un punto alto giro mi trabajo tomo lazada vamos a hacer un aumento ahí donde salieron las 3 cadenitas ahí voy a hacer un punto alto tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto y hago un punto alto tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto y voy a continuar haciendo puntos altos hasta llegar al último punto ya he llegado aquí al último punto y vamos a hacer dos puntos altos juntos uno tomo lazada y dos que quiere decir un aumento entonces mis queridas vamos a seguir con esa misma secuencia durante 10 vueltas contando la que ya tenemos hecha yo voy a avanzar un poco y luego regreso recuerden una con aumento y otra sin aumento una con aumento y otra sin aumento y así durante 10 vueltas contando la que ya tenemos hecha yo aquí tengo 3 me faltarían 7 después de haber terminado las 10 vueltas ahora voy a seguir la siguiente vuelta con 3 cadenitas miro mi trabajo todo lazada y ahí mismo donde se dieron las 3 cadenitas ahí voy a hacer un aumento así a continuación tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto y voy a continuar haciendo puntos altos hasta llegar al último punto que es donde realizaremos otro aumento ya he llegado aquí al último punto miren que es esta cadenita que está aquí tomo lazada y ahí voy a hacer dos puntos altos juntos a continuación así mismo como hice esta vuelta un aumento al inicio y un aumento al final voy a hacer 9 vueltas más contando estas serían 10 vueltas con aumentos como pueden ver ya que he terminado las 10 vueltas haciendo un aumento al inicio y un aumento al final ahora voy a hacer lo siguiente voy a hacer 10 cadenitas de este lado miren 10 cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 cadenas miren esa 10 cadenitas la voy a dejar ahí y voy a cortar el hilo ven ahí está ahora voy a hacer 10 cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 miren y voy a pegarlas aquí a donde yo termine acá con punto deslizado así miren voy a cortar el hilo y ya ya agregué la 10 cadenita que yo quería ok agregado 10 de este lado y 10 de este lado ahora tomo nuevamente mi hilo hago un nudo bien reforzado y pego aquí donde hice la 10 cadenitas miren aquí tomo lazada y hago un punto alto así tomo lazada paso a la siguiente cadenita y hago un punto alto tomo lazada paso a la siguiente cadenita y hago un punto alto tomo lazada paso a la siguiente cadenita y hago un punto alto entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un punto alto por cada punto disponible toda toda la vuelta cuando llegue aquí también hago un punto alto por cada cadenita ya he llegado de este lado miren hecho punto miren entonces ahora voy a subir la siguiente vuelta con 3 cadenitas giro mi trabajo tomo lazada y voy a hacer un punto alto por cada punto disponible tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo lazada paso al siguiente punto y hago un punto alto y así voy a hacer durante toda la vuelta un punto alto por cada punto disponible ya que he terminado la segunda vuelta miren punto sobre punto y he puesto el modelo encima del patrón para que ustedes vean como se va mirando y como yo me voy guiando al hacer este modelo entonces yo voy a hacer 6 vueltas como esta haciendo punto sobre punto para darle este ancho que yo necesito le voy a avanzar un poco y luego le muestro el resultado y como va quedando pueden ver ya que terminé las 6 vueltas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ahora para dar una buena determinación a esta parte de acá arriba lo que voy a hacer es lo siguiente voy a hacer medio punto por cada punto disponible eso es para darle una bonita terminación también usted lo puede hacer con punto deslizado pero a mi me gusta más medio punto entonces voy a avanzar un poco toda esta línea de medios puntos ya he llegado aquí terminado de hacerlo medio punto entonces voy a bajar ahora de este lado todo eso y lo voy a hacer medio punto también toda la orilla de medios puntos por ahí por ahí por ahí por ahí todo eso de medio punto miren bajo por aquí medio punto medio punto medio punto medio punto toda esa orilla hasta llegar aquí de medios puntos lo mismo de este lado medio punto también ya he terminado de darle la terminación miren como se ve toda la orilla miren por acá como se mira ahora vamos a pasar a darle una bonita terminación a la parte de adelante como lo vamos a hacer de la siguiente manera como pueden ver ya he terminado de dar los medios puntos a cada una de las cadenitas entonces esto lo vamos a unir a cada flor que está aquí que son ocho florecitas entonces como todos pueden observar cada flor tiene dos pétalos de este lado entonces aquí yo voy a hacer una cadenita miro mi trabajo a enfocar bien miro mi trabajo y voy a hacer medio punto ahora hago dos cadenas una y dos vengo aquí a esta flor ubico mi pétalo que vendría siendo este ustedes saben que cada pétalo tiene tres puntos altos en el medio entonces yo voy a ubicar el punto alto que quede en el medio y voy a hacer punto deslizado así dos cadenitas vengo aquí y en el punto que está aquí el siguiente que le sigue a este voy a hacer medio punto así dos cadenitas paso al siguiente pétalo ubico el punto alto que está en el medio que vendría siendo este y hago punto deslizado dos cadenitas vengo aquí y el punto que sigue que es este ahí hago medio punto y ya ahí tendremos una flor unida ahora para pasar la siguiente flor déjenme ponerlo así para que ustedes puedan observar para pasar la siguiente flor que vendría siendo esta voy a caminar tres puntos de aquí ¿cómo lo camino? de la siguiente manera paso al siguiente punto y hago medio punto paso al siguiente punto y hago medio punto paso al siguiente punto y hago medio punto y ahí caminé tres puntos ahora hago dos cadenitas busco mi flor y en el pétalo el punto alto que está en el medio hago punto deslizado así dos cadenitas subo aquí y el punto que sigue y el punto que sigue que es este ahí voy a hacer medio punto miren ahora hago dos cadenitas busco el siguiente pétalo de la misma flor que es esta y hago punto deslizado dos cadenitas vengo aquí a los medio punto y en el medio punto que sigue que es este hago medio punto para pasar para pasar a la siguiente flor camino uno dos y tres medio punto dos cadenitas hago en este pétalo punto deslizado para unir dos cadenitas vengo aquí ahora tengo los medio punto y en el medio punto que sigue ahí hago medio punto dos cadenitas paso al siguiente pétalo y hago punto deslizado dos cadenitas vengo aquí donde tengo los medio punto y ahí hago medio punto y así voy a continuar haciendo hasta unir todas las flores miren como se ve voy a acercar un poco para que puedan ver miren como vamos uniendo las flores así se mira se lo voy a acercar un poco más miren así vamos a ir uniendo cada flor voy a continuar uniendo las demás y en breve regreso he terminado de unir todas las flores y miren como se mira entonces ahora voy a cortar el hilo voy a dejar un poquito para camuflar veis aquí casi ya está concluido el panty ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí tengo cuatro elásticos cortados del mismo tamaño y lo que voy a hacer es lo siguiente lo voy a coser aquí y aquí así dos de este lado y dos de este lado y dos de este lado y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.